El nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La gracia de los Padres y de Cristo Resucitado, que envía a sus apóstoles, esté siempre con ustedes Del Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Jesús se apareció a los once y les dijo Vayan por todo el mundo, anuncien el Evangelio a toda la creación El que cree y se bautice se salvará, el que no crea se condenará Y estos prodigios acompañarán a los que crean Arrojarán demonios en mi nombre y hablarán nuevas lenguas Podrán tomar al serpiente con sus manos Y si beben un veneno mortal no les harán ningún daño Impondrán las manos sobre los enfermos y los curarán Después de pedirles esto El Señor Jesús fue llevado al cielo y está sentado a la derecha de Dios Ellos fueron a predicar por todas partes Y el Señor los asistía y confirmaba su palabra con los milagros que la acompañaban Al igual que los primeros seguidores de Jesús Hoy día es sobre nosotros Sobre quienes Jesús pronuncia esta sentencia Esta invitación por cierto ante todo La de ir por todo el mundo a anunciar la buena noticia del Evangelio Y Él asistirá a los que creamos A los que confiemos en su misión Acompañándonos de su autoridad para poder validar esta tarea Podremos hacer maravillas en nombre de Jesús Porque el Espíritu de Dios es el que estará en medio de nosotros Animándonos en esta misión evangelizadora Que al igual que San Marcos a quien hoy día recordamos También nosotros nos sentamos Renovados en este envío que Jesús realiza Y que pone en nuestras manos Para que muchos que aún no lo conocen La creación entera reciba el anuncio de Jesucristo El que ha vencido a la muerte Y el que vive y reina por los siglos de los siglos Creo Jesús mío Que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abráceme uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que por intercesión de San Marcos Evangelista Les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo ¡Gracias! ¡Gracias!